Bienvenidos sean todos al primer video del año 2022 en el canal de CamiloMD Luego de unas pequeñas vacaciones que se tomó este servidor El día de hoy volvemos con una actualización de último minuto De qué ha pasado en el mercado de fichajes en la primera semana del mes de enero Qué nuevas contrataciones, nuevas salidas y nuevos rumores hay en cada uno de los equipos Antes de empezar, como siempre agradecer a nuestro patrocinador principal La aplicación de OneFootball, la mejor aplicación para que descargues en este mes de enero del año 2022 Porque es de esta aplicación que yo saco todas las noticias que vas a ver en este video Así que si tú quieres estar actualizado minuto a minuto de qué pasa con el mercado de fichajes Y Camilo todavía no ha subido video Lo puedes ir haciendo mediante esta aplicación que el link te lo dejo acá abajo en la descripción Asimismo señores se viene un video que muchos de ustedes me han pedido Que es el preguntas y respuestas año 2022 Así que quédense por favor hasta el final de esta actualización Porque para la gente que quiera dejar sus preguntas Les voy a dejar cómo hacerlo al final de este video Empezamos hablando del actual campeón del fútbol colombiano El Deportivo Cali Equipo que en esta primera semana del mes de enero Ha confirmado ya bastantes llegadas y bastantes salidas Empezamos con algunas renovaciones Entre esas la de Hernán Menose que renovó hasta el 2022 Teófilo Gutiérrez que renovó hasta el 2023 Michael Ortega que para diciembre del año pasado Ya estaba confirmado para un equipo peruano Pero a último momento renovó su contrato con el equipo caleño Y por último la contratación o el regreso más bien De Johan Wallens del Unión Magdalena En bajas confirmadas tenemos la salida de Juan Camilo Angulo Al Deportes Tolima Gaston Rodríguez que rescindió su contrato mucho antes de terminar la liga Y Andrés Arroyo que se fue para Jaguárez de Córdoba En rumores tenemos la posible llegada de Aldair Gutiérrez Lateral derecho del Deportivo Pereira Y Sebastián Leiton un mediocampista que viene del Serena de Chile Pasamos ahora con el Deportes Tolima Equipo que ha confirmado ya la contratación de nueve jugadores Entre esos Raciel García que viene de la selección del Perú Álvaro Meléndez que viene del Bucaramanga Alexander Domínguez que viene de la selección de Ecuador Fabián Mosquera que viene de Jaguárez José David Moya que viene de Huracán de Argentina Maiko Rangel que viene del Mazatlán de México Y las últimas contrataciones Brian Rovira de Atlético Nacional Y Juan Camilo Angulo del Deportivo Cali En bajas confirmadas tenemos la salida de Álvaro Montero a Millonarios Omar Albornoz al Junior de Barranquilla Nilsson Castellón también al Junior de Barranquilla Harold Gómez a Independiente Santa Fe Leibin Balanta y William Parra En rumores tenemos la posible llegada de Andrés Sarmiento del Bucaramanga Y de Rodrigo Ureña del América de Cali Pasamos ahora a hablar de Millonarios Equipo que había sido muy cuestionado por parte de sus hinchas Ya que para el mes de Diciembre no había traído ningún refuerzo Pero para este mes de Enero o al menos en los primeros días de Enero Ya se confirmaron algunas contrataciones La primera que se sabe ya hace varios meses Álvaro Montero que viene del Tolima Y las que se han confirmado en los últimos días son José Cuenu, zaguero central del Bucaramanga Larry Vaz que es mediocampista del Junior de Barranquilla Y Diego Erazo delantero de Independiente Medellín En bajas confirmadas tenemos la salida de Fernando Uribe al Junior Daniel Giraldo al Junior Harrison Mojica al 9 de Octubre de Ecuador Felipe Vanguero al 11 Caldas Ricardo el Caballo Márquez que se devuelve al Unión Magdalena Y Sebastián Navarro un canterano que continuará un año más en el Fortaleza Si hablamos de rumores tenemos 4 nombres que suenan bastante fuerte El primero de ellos Eduardo Sosa de Jaguars de Córdoba Freddy Montero de la MLS Nelson de Osa del Huila Y Dairo Moreno del Fútbol de Bolivia Pasamos ahora a hablar de Atlético Nacional Equipo que al igual que Millonarios no había traído muchos refuerzos Pero ya en los últimos días ha confirmado algunos El primero Alexander Mejía Mediocampista que viene de Independiente Santa Fe El segundo y uno de los más polémicos de este mercado de fichaje John Duque que viene del Fútbol de México Daniel Mantilla que viene de Seguro de la Equidad Y Carlos el Pisi Restrepo como el nuevo asistente técnico En bajas confirmadas tenemos la salida de Jason Perea Alpachuca Brian Cordo Balonce Calda Jonathan Marulanda al Deportes Tolima Alex Castro que fue confirmado en el Nacional de Uruguay Y por último Brian Rovira que ha sido confirmado en el Deportes Tolima Si hablamos de rumores a día de hoy tenemos 4 nombres El primero Giovanni Moreno que podría llegar del Fútbol de China El segundo Edwin Cardona del Boca Juniors El tercero Andrés Ibargüen del Santos Laguna Y el cuarto Álvaro Angulo de Águilas Doradas Seguimos en este primer video del año 2022 Y ahora pasamos a hablar de Independiente Santa Fe El equipo capitalino a día de hoy ya ha confirmado 11 nuevas contrataciones Entre esas las más recientes Gerson Malagón defensor central que viene del América de Cali Fernando Coniglio delantero argentino que viene del San Luis de Quillota de Chile Y Harold Gómez que viene del Deportes Tolima En otras contrataciones que han salido en videos pasados Tenemos la de Jailer Gómez que viene del Colón de Argentina Martín Cardetti nuevo entrenador Wilson Moreno que también viene del Colón de Argentina Wilfrido de la Rosa que viene del Pereira Harold Rivera que viene del Huila Matías Mier que viene del Central de Córdoba Ezequiel Aguirre que viene del Olimpia de Honduras Alejandro Gutiérrez que viene del Bogotá Y José Silva Portero que también viene del Bogotá En bajas confirmadas tenemos la salida de Grigori Méndez Alexander Mejía que se fue a Atlético Nacional Ronaldo Dinolis que se fue a la Equidad Kelvin Osorio que es de las últimas salidas confirmadas Se fue al Cuyabá de Brasil Johan Caballero se fue al Bucaramanga Fainer Torijano se fue al Once Caldas Alexander Porra se fue al Real Cartagena Coleman McCormick se fue al Tigres de Soacha Iván Villalba, Matías Castro, Andrés Pérez, Sneijder Guerrero, Fabio Delgado Enrique Sergi, Miguel Nazarit, Aldair Valenciano, Jorge Ramos Y también se fue Omar Rodríguez Si hablamos de rumores en el equipo cardenal Solamente tenemos un nombre que suena tanto para Millonarios como para Santa Fe Y es Eduardo Sosa de Jaguares de Córdoba Pasamos ahora a hablar del Junior de Barranquilla Equipo que no ha confirmado ninguna contratación diferente A la que ya todos conocemos como son Juan Cruz Real, su nuevo entrenador Fernando Uribe que viene de Millonarios Daniel Giraldo que también viene de Millonarios Miguel Ángel Borja que viene del Gremio de Porto Alegre Y Jesús Cabrera que viene del Cuyabá de Brasil En bajas confirmadas tenemos los mismos nombres del video pasado Arturo Reyes, Marlon Piedradita Eder Chaus y Juan David Rodríguez Que los tres se fueron a Lonce Caldas Larry Vázquez que se fue a Millonarios Johan Bocanegra que se fue al Cortoloa Gerson Gómez y José Muñoz Y si hablamos de rumores tenemos la posible contratación A falta de exámenes médicos de Nilsson Castrillón El siguiente equipo en esta lista es un equipo que para los videos anteriores No tenía ninguna contratación Pero para este video ya ha confirmado la llegada de cuatro jugadores Estamos hablando del América de Cali Equipo que ya confirmó la llegada de John García Nuevo zaguero central que viene de la equidad Juan Camilo Portilla, mediocampista que viene de Alianza Petrolera Marino Inestrosa, mediocampista que regresa del Palmera de Brasil Y por último Eber Moreno lateral derecho que llega del Cortoloa En bajas confirmadas tenemos los nombres de Gerson Malagón Que se fue a Independiente Santa Fe Joao Rodríguez, Jason Lukumi y Héctor Quiñones Y si hablamos de rumores tenemos la posible llegada de dos jugadores El primero Alejandro Quintana de Atlético Bucaramanga Y el segundo Didier Pino del Deportes Quindío Independiente Medellín es el siguiente equipo en esta lista Y es que el equipo poderoso también al igual que el América Se puso las pilas en los primeros días del mes de Enero Ya confirmó varias contrataciones La primera y la más llamativa de todas Felipe Pardo que regresa del Toluca de México Un delantero que ya había tenido su paso por Independiente Medellín Y para muchos hinchas es considerado un gran referente El segundo, otro que también es considerado referente en el equipo Andrés Ricaurte que vuelve de la MLS Y otros nombres nuevos como lo son José Hernández Chávez, mediocampista venezolano que viene del Envigado Brian Castrillón, extremo que regresa del Deportivo Pereira Eber Valencia, delantero que también llega del Deportivo Pereira Y por último Guillermo Tehuéz, zaguero central que regresa del Guaraní de Paraguay En bajas confirmadas tenemos la salida de Robert Harris, Javier Reina, Leonardo Castro, Agustín Buletich, José Estupiñán y Juan Pablo Gallego Y hasta el momento no tenemos rumores de salidas o de llegadas Atlético Bucaramanga, el equipo que más contrataciones ha confirmado para este año Durante los últimos días confirmó una nueva contratación En este caso hablamos de Kevin Pérez que llega del León de Itagüí Junto a él también se confirmó la llegada de David Gómez que viene del Pasto Mateo Cano del Pereira Francisco Rodríguez del Pasto Jefferson Mena de la Equidad Sebastián Gularte de Nacional de Potosí Iván Rivas del Boyacachicó Jason Moreno delantero libre Jackson Montaño lateral izquierdo que viene del Quindío Johan Caballero que regresa de Independiente Santa Fe Víctor Mejía que viene del Zulia de Venezuela Jaime Giraldo que viene del Pasto Ronaldo Tavera que viene del Hermanos Colmenares de Venezuela Y por último Rodin Quiñones que viene del Fútbol de Perú En bajas confirmadas tenemos la salida de Alejandro Quintana que suena para la América Álvaro Meléndez que se fue al Tolima Nicolás Carreño José Cuenu que se fue a Millonarios Juan Mosquera Jonier Viveros Duván Palacios que se fue al Pereira Duván Sánchez Elícer Quiñones Santiago Montoya Juan Pablo Zuluaga Y por último Andrés Felipe Correa que se fue al Deportivo Pereira En rumores tenemos la posible llegada de Juan Sebastián Herrera del Junior de Barranquilla Seguimos ahora con el Once Caldas Y es que el Blanco Blanco de Manizales ya confirmó una nueva contratación Estamos hablando de Fainer Torijano Zaguero Central que llega de Independiente Santa Fe Junto a él ya se habían confirmado algunas otras contrataciones Como los hombres de Ancórdoba que viene de Atlético Nacional Diego Valdés que viene de la equidad Felipe Vanguero que viene de Millonarios Y Eder Chaus junto a Marlon Piedraíta que vienen del Junior de Barranquilla En bajas confirmadas tenemos la salida de Marco Pérez, Fabricio Bucciano Harrison Otálvaro, Nicolás Mezzinetti, Nicolás Palacio, Joyver González Cristian Illita, Félix Nicolta, Jefferson Cuero, Edwin Lazo, Duván Biafara y Brian Angulo Y en rumores solamente tenemos un nombre Y es la posible llegada de Walmer Pacheco del Junior de Barranquilla Pasamos ahora a hablar del Deportivo Pereira Equipo que para el 31 de Diciembre solamente tenía 3 refuerzos confirmados Y a día de hoy ya tiene 10 fichajes Estamos hablando de Juan Pablo Zuluaga que viene del Bucaramanga Andrés Felipe Correa que viene también del Bucaramanga Leonardo Castro del Medellín Leider Berrío que viene del Real Santander Harlin Suárez del Atlético Huila Duván Palacio del Bucaramanga Santiago Montoya del Bucaramanga Daniel Linares de Estudiantes de Mérida Jader Maza del Envigado Y José Luis Inisterra que viene del San Martín de Tucumán En bajas confirmadas tenemos varios nombres Empezando por Diego Peralta, Carlos Marmolejo, Aldair Gutiérrez, Diego Sánchez, Cristian Flores, Gilberto García, Mateo Cano, Fabio Urbano, Brian Castellón, Wilfrido de la Rosa, Franco Arizala y Ever Valencia El siguiente equipo en esta lista es el Deportivo Pasto El equipo volcánico también al igual que el Pereira Y que muchos otros equipos Se puso las pilas en esos primeros días del mes de enero Y ya confirmó varias contrataciones Entre esas Santiago Orozco Mediocampista que viene del Patriotas Gilberto Alcatraz García Mediocampista que viene del Pereira Leiner Escalante Mediocampista que viene del Real Potosí de Bolivia Y Robert Harris Mediocampista que viene del Independiente Medellín En bajas confirmadas tenemos la salida de David Gómez, Francisco Rodríguez y Jaime Giraldo Los tres al Bucaramanga Almir Soto, Ray Banegas, Hernán Pertuz, Mauricio Duarte, Daniel Quiñones, Jason Quiñones, Sebastián Macías Schneider Mena, Jacobo Escobar, Kevin Caicedo, Gilton Díaz, Mateo Palacios y Juan Camilo Moreno Y si hablamos de rumores a día de hoy solamente tenemos un nombre Facundo Hospitaletche que podría llegar de Águilas Doradas Seguimos ahora con Jaguales de Córdoba Un equipo que al igual que la constante en todos los equipos que ya hemos nombrado en este video Se pusieron las pilas en la primera semana del mes de enero y ya confirmaron varios fichajes En Jaguales tenemos la contratación de Jeremías Meléndez que viene del Carabobo de Venezuela Joel Infante que viene del Atlético Venezuela Juan Carros Castellanos que viene del Deportivo Lara Andrés Arroyo que viene del Deportivo Cali Y Rafael Bustamante que viene del Tauro de Panamá En bajas confirmadas tenemos la salida de Wilder Guisado que se fue al Envigado Fabián Mosquera que se fue al Tolima José Barragán que se fue al Envigado Julián Anchico Israel Alba Diomar Díaz Dayron Valencia Y José Marrufo Seguimos ahora hablando de Águilas Doradas Equipo que también ha confirmado un total de dos contrataciones Una de esas la más llamativa de todas Su nuevo entrenador Leonel Álvarez Acompañado de Luis Sandoval que viene cedido del Junior de Barranquilla En bajas confirmadas tenemos la salida de su entrenador Francesco Estifano David Valencia Gelmin Rivas Facundo Hospitaletche César Arias Carlos Bejarano Y Ruber Quijada Seguimos ahora hablando de Seguro de la Equidad Equipo que para el 31 de diciembre solamente tenía dos contrataciones confirmadas Y a día de hoy ya tiene más de 12 Estamos hablando de Ronaldo Dinolis que llega de Independiente de Santa Fe Pablo Zaba que viene del New Soul Boys de Argentina Washington Ortega Arquero Uruguayo que viene libre Israel Alba que viene de Jaguars de Córdoba Juiber González que viene del Pereira Nicolás Palacios que viene del Once Caldas José Estupiñán que viene de Independiente Medellín lo mismo que Juan Pablo Gallego Daniel Polanco mediocampista libre Jonathan Caicedo mediocampista libre Faber Gil delantero del Huila Y Carlos Augusto Rivas delantero de Llaneros En bajas confirmadas tenemos la salida de Diego Valdés Alonso Caldas Jefferson Menal Bucaramanga Daniel Mantilla Nacional John García Alamérica Cristian Bonilla Omar Duarte Jean Pestaña Mateo Castaño Jean Fuentes Y José Hernández Pasamos ahora a hablar de la cantera de héroes El Envigado Fútbol Club Equipo que ya confirmó la llegada de 3 jugadores 2 de ellos que vienen de Jaguars de Córdoba Como los son José Barragán y Wilder Guisao Y Henry Mosquera jugador que viene del fútbol amateur En bajas confirmadas tenemos la salida de José Hernández Chávez Que se fue a Independiente Medellín Junto a otros jugadores como Andrés Córdoba Dennis Mena Jonathan Lopera Jader Maza Michel Ramos Santiago Ruiz Steven Rodríguez Y Jesse Yepes Pasamos ahora al departamento del Santander Y tenemos que hablar de la Alianza Petrolera Equipo que hasta el momento no ha confirmado ninguna llegada Ni tampoco ningún rumor Pero si algunas salidas Estamos hablando de Juan David Vélez David Cuperman Cleider Alzate Bayron Garcés Y Jairo Molina Y ya para finalizar con este video Pasamos con los últimos 3 equipos de la primera división El primero de ellos Patriot de Boyacá Equipo que ya confirmó 7 fichajes Hugo Mejía Su nuevo asistente técnico Ángel Orenía El volante creativo panameño Que viene del Plaza Amador José Gabriel Ramírez Que viene del Deportivo Riestra de Argentina José Luis Moreno Que viene del River Plate de Paraguay Jonathan Ávila Zaguero Central Que viene del Alianza Universidad de Perú Marsilio Silva Extremo Brasileño Que viene del San Juanense de Portugal Y por último Arley Mosquera Mediocampista libre En bajas confirmadas Tenemos la salida De Santiago Orozco Al Deportivo Pasto Edgardo Rito Kevin Alad de Sami Estíguer García Jonathan Murillo Héctor Solano Martín Payares Misael Martínez Andrés Felipe Ávila Y Jesús Arrieta Y por último Los dos equipos recién ascendidos A la Primera División Empezamos hablando Del Unión Magdalena Equipo que no ha confirmado Ninguna llegada Pero sí Un total de 5 salidas Diego Ruiz Iván Iceda Josimar Gómez Miguel Ospino Y Johan Wallens Que se fue Al Deportivo Cali En rumores Tenemos la posible llegada De James Sánchez De Alianza Petrolera José Gómez Y Mateo García Que vendrían De Llaneros De Villavicencio Carlos Bejarano Que llegaría De Águilas Doradas Hernán Pertuz Que llegaría Del Deportivo Pasto Y Luis Carlos Ruiz Que llegaría Del Cortuloa Y hablando Del equipo Corazón del Valle Tenemos ya Varias contrataciones Empezamos hablando De Manuel Jiménez Un nuevo entrenador chileno Johan Bocanegra Delantero Que viene Del Yulú de Barranquilla Luis Caicedo Jugador que viene De la MLS Y Juan Manuel Valencia Que viene Del Baltica De Rusia En bajas confirmadas Tenemos la salida De Jaime Lapava Su entrenador Eber Moreno Que se fue Al América de Cali Juan Guillermo Domínguez Ramón Córdoba Juan Camilo Roa Mateo Trejo Johan Montes Leonel García Y Hernán Burbano Y por último En rumores Tenemos la posible llegada De Juan Sebastián Herrera Del Yulú de Barranquilla Y la posible salida De Luis Carlos Ruiz Al Unión Magdalena Con esto Finalizamos La actualización Más completa De fichajes Salidas y rumores Para la temporada 2022 Y para finalizar Como siempre lo hago Me gustaría que todos Ustedes me dejaran Acá en los comentarios La respuesta A tres preguntas La primera Si se sienten felices Con las contrataciones Que su equipo Ha confirmado La segunda Si creen que Si han salido Los jugadores Que merecían salir Del equipo Y la tercera Que jugador Que esté En la sección De rumores Te gustaría Que si llegara Para la próxima temporada Espero de todo corazón Que este video Te haya gustado Un montón Y si fue así Por favor Vierda Gálale un bonito Like Al primer video Del año 2022 Para todas las personas Que se quedaron Hasta el final del video Porque quieren Dejar sus preguntas Para el preguntas Y respuestas Año 2022 Les voy a pedir El favor Que lo hagan Por mi cuenta De Instagram La cual les voy a dejar Por acá en pantalla Les voy a dejar Al mismo tiempo Que publique este video Una historia Con una casilla De preguntas En las cuales Ustedes me pueden dejar Cualquier duda Que tengan Y que quieran Que yo responda Para este video Como ya ustedes saben Estas historias Solamente duran 24 horas Así que si estás Viendo este video Apenas lo subimos Vete de una vez A mi perfil Para que puedas participar ¡Suscríbete al canal!